La vida es una hermosura Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que en la vida hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar Carnaval es para reír, no hay que llorar, para gozar, carnaval, para disfrutar, seguir cantando Carnaval, la vida es un carnaval, hay que llorar, todos podemos cantar, carnaval, hay señores Carnaval, todo aquel que piense, hay que llorar, que la vida es cruel, carnaval, nunca estará solo, Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian ¡Guau! ¡Gracias!